¡Suscríbete! En Monterrey vinimos el 2 de diciembre al Auditorio Banamex y estamos el 25 de noviembre en el Auditorio Nacional. Tenemos dos horarios diferentes. A la 1 y a las 5 de la tarde. ¿Qué puede esperar el público? Bueno, una vez que ya vieron la serie... Pues es un show muy divertido, mágico, con mucha energía. Seguro se la van a pasar muy bien. Van a bailar, van a brincar, van a llorar. De todo, tiene de todo. Con los ensayos hemos estado haciendo una propuesta musical, bueno, en vivo. Hay más guitarras, está más padre. Entonces, evidentemente las canciones son un poco distintas y está increíble. También van a ver ahí algunas propuestas acústicas. De amor y de amor. ¡Listo! A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás olvidar. A los 15 la vida está donde estás tú. Los amigos de un principio azul. A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás olvidar. A los 15 la vida es un beso fugaz que jamás lograrás olvidar. Sabemos respetarnos en trabajo y así, entonces eso está bueno, nos llevamos bien. Acabamos de regresar de Bogotá y de Argentina. La serie apenas está saliendo en televisión abierta. Pero aún así, a pesar de que terminó Nickelodeon ya, la gente nos aceptó muy bien. A las chavitas les gusta mucho la serie y el disco también. Ahorita ya salió la serie en televisión abierta. ¡Vamos a escucharlas gritar! ¡Vamos a escucharlas y verlas saltar! ¡Saltando! ¡One, two, three! Solamente tú me haces sentir bien.